Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Y nos acompañan a esta conferencia tan importante, porque en la Ciudad de México queremos agradecerle primero a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa que tuvo para pedirle al Senado la firme ratificación del Convenio Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Una convención que se había establecido desde el año 2015 y que pasaron muchos gobiernos, pasaron muchos gobiernos hasta que llega a esta administración un presidente sensible, un presidente que ama al pueblo de México, pero sobre todo un presidente que reconoce, respeta, garantiza los derechos de las personas mayores. Y también queremos agradecerle al Senado de la República, a todos nuestros senadores y senadoras, porque en comisiones ya se aprobó, ya se aprobó esta iniciativa que manda el presidente. Y hoy, justamente hoy, en unas horas más, en un ratito más, que esté ya presentado este dictamen en el pleno del Senado, seguramente va a ser aprobado. Y para nosotras y nosotros es muy importante, porque esto nos pone en la vanguardia nuevamente, de que el país está transformándose en un país de derechos y libertades. Para nosotras y nosotros es muy importante que este tema se ponga en la vida pública, porque el hecho de tener ya esta firma y ratificación quiere decir que va a venir un segundo paso. Y el segundo paso va a tener que ser, básicamente, el poder armonizar la ley general de personas mayores, y cada uno de los congresos locales tendrá también que armonizar sus distintos ordenamientos públicos. Pero déjenme decirles una cosa, que la Ciudad de México ya está en el avance de este proceso, porque desde la legislatura pasada nosotros propusimos un ordenamiento político que hoy rige a la Ciudad de México, y que es la ley del reconocimiento por los derechos de las personas mayores en su sistema integral de atención, que justamente recoge esos principios, esos principios de la convención. Hoy en la Ciudad de México tenemos que decirlo fuerte y claro, tenemos un instrumento jurídico en favor de los derechos de las personas mayores que cumple con los principios de esta convención. Quiero agradecer enormemente a nuestra compañera, la diputada Nancy Línez, que ya es vocera del grupo parlamentario de Morena. Quiero agradecer enormemente el acompañamiento de la compañera diputada Adriana Espinoza de los Lucheros, también perteneciente a este grupo parlamentario de Morena. Quiero darle la bienvenida a este Congreso de la Ciudad de México, a Malvina. Malvina, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a Sara y también, porque son personas que conforman el Frente por el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, y que han sido luchadoras incansables por garantizar los derechos para las personas mayores. De hecho, ellas también fueron parte de la construcción de esta ley, de este nuevo ordenamiento jurídico. Quisiera cederle el uso de la palabra a nuestra vocera, la compañera Nancy Línez. Adelante, Nancy Línez. Muchas gracias, pues un gusto saludarles, bienvenidas a Malvina y a Saray. Y agradecer a la diputada Marisela Zúñiga la invitación a esta conferencia. Por supuesto que no solo nos sumamos a la conferencia, yo reconozco en la diputada Marisela Zúñiga su ferviente compromiso con la población de personas adultas mayores. Y para mí también es un gusto estar en lo que he podido, en la medida de nuestras posibilidades, apoyando este Frente, ¿no?, y dando seguimiento a las tareas y que sepan las organizaciones, que sepan las personas adultas mayores, que bueno, lo que esté en nuestra trinchera seguiremos trabajando por el reconocimiento de sus derechos y que por supuesto las iniciativas y acciones que emprenda la diputada Marisela Zúñiga estaremos ahí secundando. Tenemos que luchar por un pleno acceso a los derechos de nuestras personas adultas mayores. La violencia que enfrentan, el abandono y muchas problemas, la salud pública que tiene que garantizarse de manera integral en las personas adultas mayores. Entonces, su bienestar social que hoy afortunadamente el gobierno de México ha reconocido su aportación a lo largo de la vida y que se tienen programas que permiten, pues al menos que tengan una vida digna ya a su edad. Entonces, acompañaremos esta iniciativa, esta acción y las que vengan aquí con la diputada Marisela. Muchas gracias. Muchas gracias diputada Nancy. Quiero cederle el uso de la palabra a la compañera y amiga Malvina. Adelante Malvina, por favor. Pues muchas gracias más que nada por esta gran labor que han realizado y que si bien es una cuestión de voluntades en donde todos hemos y todas hemos aportado algo, agradezco también a esta iniciativa del presidente de la República precisamente porque llevamos décadas con este tema. Hoy México se suma y no es una cuestión nada más de palabra o de dicho, sino de hechos. Como decía la diputada Zúñiga, hay muchas acciones que ya hacen ver que esto es una realidad. Pero al haber concretado esta firma, pues prácticamente estamos dentro y menciono, las piezas del rompecabezas se están armando. Ya casi todas las piezas están puestas. Muchas gracias. Muchas gracias Malvina por tus palabras. Gracias. 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 En el pueblo de México, porque él es un presidente que en los hechos demuestra que en realidad ama a su pueblo. Muchísimas gracias y bueno, pues ya nada más estaremos al pendiente en un ratito más que en el Senado nos digan y nos notifiquen que ya está aprobado este dictamen en el Pleno y lo estaremos celebrando con bombos y platillos. Muchísimas gracias. Claro que sí, Saray quiere decir algunas palabras. Adelante, Saray. Muchísimas gracias. Realmente hoy es un día histórico para las personas mayores. La firma ratificación por la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores es algo que como organizaciones de la sociedad civil, academia y todos los que estamos aquí presentes hemos lechado por tantos años. En este sentido, también el día de hoy se está inaugurando la quinta conferencia interhumanamental en Chile, en la Cepal y creo que esto es una noticia muy importante porque México de estar firmando sería el décimo país que no sólo beneficiaría a las personas mayores de México, sino de toda América Latina y el Caribe. Entonces, realmente este es un trabajo de región, un trabajo que hemos tenido por muchos, muchos años y creo que no sólo beneficia a las personas mayores de hoy, sino a todas las que vamos en ese camino. Hoy luchamos por el mañana y por los de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Saray. Quiero agradecerles también la presencia de la diputada y amiga Guadalupe Chávez. Muchas gracias, Lupita. Y de la compañera y amiga Yuriri Ayala. Y yo quisiera cederle también el uso de la palabra a Yuriri porque ella en algún momento presentó un punto de acuerdo relacionado con este tema de la Convención. Adelante, Yuriri, por favor. Congreso TV presentó